Música Esto realmente viene desde hace mucho tiempo, desde los nueve años, cuando yo no tenía ni idea que yo cantaba en mi familia, realmente casi nadie es músico, nadie es músico de hecho, y bueno, el profesor de mi colegio descubrió que yo cantaba y me invitó a que grabara una canción, un villancico, que fue ganador de un premio a nivel nacional de RCN. También compuse muchas canciones que sonaron en radio, bueno, y como que poco a poco se va formando este camino que es de mucha paciencia y de persistencia. Me encanta la música que hace mi productor, Juan Pablo Vega, por ejemplo, y lo que le está haciendo con Manuel Medrano me parece muy chévere también, ahorita que está produciendo Santiago Cruz, referentes como Andrés Cepeda. Yo diría que la naturalidad, como que lo más difícil para mí fue eso, como que encontrar mi propio sonido y creo que al fin lo logré, entonces es eso, como la honestidad que se muestra a través de la música. Este es mi nuevo sencillo, se llama Te Conocí, es producido, como ya lo dije, por Juan Pablo Vega, la compuse hace más o menos año y medio, cuando conocí a alguien y quise expresar como todo esto que sentía y que quería con esa persona, después conocí a Juan Pablo, la producción se hizo de manera muy orgánica, que era lo que yo quería y por eso precisamente busqué a Juan Pablo. Este video lo hice con un amigo, que es director, que se llama Santiago Roa, entonces con él nos sentamos un día y bueno, escuchamos la canción, como que intentamos meternos en el ambiente de la canción y nos imaginábamos algo como con mucha naturaleza, con paisajes como muy grandes, entonces fuimos a dos locaciones, que fueron la represa del Cisga y en Facatativá, las Piedras del Tunjo, entonces aquí bueno, como que montamos todo, él tenía unos amigos que trabajan con él, como que hicimos un equipo de trabajo muy bonito y cada uno puso como su grano de arena, hay mucha naturaleza, hay una modelo muy linda que se llama Laura Libreros y bueno, los invito a todos a que lo vean y a que se llenen de este trabajo. Bueno, por ahora tenemos este sencillo y hay que trabajar muy duro para que, como lo decía antes, queremos que todo el mundo lo pueda escuchar, que todo el mundo conozca este trabajo y más adelante la idea es sacar un EP de cuatro canciones que ya lo estamos terminando de producir y bueno, este sencillo es lo que muestra, este sencillo muestra ese trabajo que viene. Están unificadas, me pueden encontrar en cualquiera como Santiago P. Música. Y sonreías para mí, imaginaba era feliz, una vida junto a ti.